Bueno chicos, podemos tener una clase más en el área de educación cristiana. Acá en el área de educación cristiana nosotros llevaríamos nuestra clase número 4 el día de hoy. No sin antes recordar lo que hemos visto durante clases anteriores. En este blog que nosotros hemos visto primeramente, Dios existe en tres personas que mencionábamos a la Trinidad, que está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego de ello vimos también que Dios es Omnipotente. Cuando estamos diciendo Omnipotente, estamos diciendo que Dios todo lo puede, que es un Dios Todopoderoso. Ahora cuando nosotros decimos que Dios es Omnipresente, nos podemos referir a que está en todo lugar. ¿Sí? Que todo lo puede ver, en todas partes Dios nos puede ver sin importar en el lugar en el que nosotros nos encontremos o la situación en la que nosotros estamos también. El día de hoy vamos a pasar a otro tema, que es que Dios es Omnisciente. La palabra Omnisciente significa que Dios todo lo sabe, también quiere decir que es el dueño de todo el conocimiento, o sea, el dueño del conocimiento absoluto, y también que conoce las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, todo lo que nosotros pensamos y que no decimos a veces, pero que, o sea, sí lo pensamos, pero no lo decimos a las demás personas, Dios lo sabe. Aunque nosotros solo pensemos y no hablemos, Dios ya sabe que es lo que nosotros vamos a decir. Por eso se dice que Dios es un ser Omnisciente también. Cuando nosotros sabemos perfectamente que Dios sabe que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Puede que nosotros pensemos, ay, yo necesito estar con mi familia y contarles lo que me pasó hoy, pero me da mucha pena, por ejemplo, me da mucha pena contarles que hoy no tuve un buen día trabajando, ¿ya? Podría ser un pensamiento que nosotros podemos llegar a tener, y que a veces nos da pena decirlo a las demás personas, pero eso que usted ya pensó, Dios ya sabía que era lo que usted tenía en su mente y en su corazón. Así es que Dios siempre sabe todo lo que nosotros queremos y lo que necesitamos también. Y Dios mismo, por ser un ser Omnisciente, conoce también nuestro futuro, o sea, lo que va a pasar después. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios alguna cosa, y Él no nos la da así como nosotros lo queremos. Eso se los he mencionado yo varias veces. ¿Y por qué es que Él no nos la da así como nosotros se la pedimos? Porque Dios solo nos provee lo que Él cree necesario, ¿sí? A veces nosotros deseamos algunas cosas que a la larga no nos traen ningún beneficio, pero Dios nos va a dar todo lo que sea necesario para nosotros en el tiempo correcto, y que eso puede ayudar a que lo que vaya a pasar con nosotros en un futuro sea de beneficio. Dios siempre busca el bienestar para cada uno de nosotros, nunca busca nuestra destrucción, sino que Él siempre como un Dios de amor y bueno con cada uno de nosotros, siempre busca nuestro bienestar. Para esto nosotros vamos a tener una base bíblica que la vamos a encontrar en San Mateo capítulo 6 y en su versículo 8, por favor usted lo va a buscar ahí en su Biblia, ¿sí? Y lo va a leer varias veces para que logremos entenderlo, pero yo acá se los voy a mencionar también. Esta es nuestra base bíblica dice, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es exactamente lo que yo les mencionaba, Dios conoce todo, 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 sin necesidad de que nosotros pronunciemos una sola palabra, hasta nuestros pensamientos, hasta lo que nosotros tenemos solamente en nuestro corazón. Dios lo conoce, así que mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque si yo por ejemplo tengo malas intenciones, que es algo que yo sé que no sucede con ninguno de los chicos del colegio nazareno, porque todos actuamos conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y que yo diga, por ejemplo, hay un niño que dice, ¡Ay no! Yo hoy voy a molestar a mi compañero. Eso que tiene esa persona en su corazón, Dios ya lo sabe. Y entonces debemos de tener cuidado con todas esas situaciones. Pero para que podamos entender mejor esto, vamos a pasar a ver una historia bíblica en la que se manifiesta la omnisciencia de nuestro Dios. Así es de que vamos a pasar a verla. Y la historia que veremos la encontramos en Hechos capítulo 5, en sus versículos del 1 al 11, donde se ve la historia de Ananías y Zafira. Vamos a ir viendo esta historia así rápidamente. Y se los voy a ir leyendo conforme está en la Biblia, porque estamos todo lo que nosotros vamos conociendo es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer muy bien. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendieron una heredad. Y entonces, cuando ellos vendieron esa heredad, Zafira, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, entonces, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías escuchó esto, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todas las personas que estaban oyendo esto. Cuando hablamos de que Ananías cayó y expiró, estamos diciendo que en ese momento Ananías murió, como lo vemos en la imagen que nosotros tenemos ahí. Entonces, dice que se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, y ellos lo sacaron y lo sepultaron. Después de eso pasó un lapso de tiempo como de unas tres horas. Cuando entró su mujer, Zafira, ¿verdad? Y no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿disteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, 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 en ese precio dimos la heredad. Y Pedro entonces le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, Zafira también cayó a los pies de él y murió, o sea que expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta también, y la sacaron de allí, y la sepultaron junto a su marido. Cuando eso sucedió, todas las personas tuvieron un gran temor. En toda la iglesia, y sobre todas las personas que escucharon esto, también. Esa es una historia que encontramos nosotros en el libro de Hechos, donde dos personas, ¿verdad? En resumen, tenían una heredad, y la tenían que vender, pero el precio de esa heredad, el dinero que obtuvieran de la venta de ellos, la tenían que venir y ofrendar. Pero ellos dijeron, no, ni se van a dar cuenta de cuánto fue el valor de la heredad. Vamos a quitar una parte, nos vamos a quedar con una parte, y lo demás lo vamos a, y vamos a decir que eso costaba. Pero, como Dios es un ser omnisciente, que conoce hasta nuestros pensamientos, sabía que ellos estaban, mintiendo, y entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Y como ellos estaban mintiendo, y tratando de engañar al Espíritu Santo, ellos tuvieron un castigo. Y cuál fue el castigo de ellos? Que ellos murieron a causa de, querer engañar al Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo también, y como es un ser omnisciente, sabe todo lo que sucede, o todo lo que nosotros estamos haciendo. Esto nos deja a nosotros una gran lección, porque nosotros debemos de saber, de que no podemos mentir, ante los ojos de Dios, en ningún momento, porque Dios conoce todas las cosas, aunque nosotros no lo digamos, aunque solo lo pensemos, aunque no hablemos, Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Así es de que ahí podemos nosotros ver, cómo se manifiesta, la omnisciencia de Dios, y en esta imagen podemos ver, cómo están ahí las dos tumbas, de Zafira y de Ananías, a causa de, la mentira que hicieron, y de creer de que podían engañar, al Espíritu Santo. Tal vez muchas veces, algunas personas logran, que las demás personas no sepan la verdad, pero a Dios, en ningún momento, lo vamos a poder engañar. Ahora vamos a ver el versículo, lo que vamos a memorizar, lo vamos a leer detenidamente, tres veces, usted lo va a memorizar en casa, para que al final del bloque, podamos nosotros decir, los versículos bíblicos que vimos, y que ahora ya tenemos de memoria, según lo que nosotros hemos aprendido. Y este lo encontramos, entonces, en el libro de, San Mateo 6, 8, y dice, no hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, sabe de qué cosas, tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, San Mateo 6, 8, vamos a repetirlo nuevamente, leámoslo juntos, por favor, no hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, sabe de qué cosas, tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, San Mateo 6, 8, muy bien, así es de que, con este versículo bíblico, nosotros terminamos, nuestra clase del día de hoy, pidiéndoles, por favor, que siempre estemos, leyendo nuestra Biblia, orando al Señor, y pidiendo de que Dios, nos siga protegiendo, como hasta el momento, Él lo ha hecho, muchas bendiciones para todos, y que este día, ustedes lo puedan aprovechar, al máximo, nos vemos, en la próxima clase,